Comienza el momento de la verdad para todos los atletas. Medio millón de dólares para un atleta que está intratable, imparable, indomable hasta el momento. Hoy es el último domingo de la temporada. A esta altura de la competencia, dos hombres y dos mujeres sellarán su pase a la gran final de Hexatlón Estados Unidos. Después que yo esté en la final, no importa quién sea. Así que cualquiera, como Papita Frita. Si esas papitas se las va a comer alguien, voy a ser yo. ¡Vamos, hermano, hermano! Está intratable, imparable, indomable hasta el momento. No hay margen de error. ¡El plátano! ¡Suscríbete al canal!